Que van a tener una chidera No, pero no soy yo No necesitan que me están viendo todos ¿Alguien le viene a ti? ¿Ciudad? Sí Uy Un pasito, un pasito Mira, después de tomarle este ¿Cuándo? ¿Dónde está? ¿O ahí viene el otro? ¿Ciudad? Sí ¿No te sienten? No, no, está sentada, está pujando ¿Cuándo te das de comer? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo se acabó toda la comida que estaba ahí? No, le tiré las croquetas Se quiere sentada ¿Y se van a caer? Muy bien ¿Qué es eso? Déjala, déjala ¿Qué es eso? Ay, ahí va Mira, ahí va Mira, grábalo Mira Mira Volteala para acá Mira Mira Que no le camine Que van con Que vaya a caer Ay, no, no, no Déjala, déjala, déjala Ay, no, no, ya la aplastó No, no, no le pasa No, 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 no Mira Este aferrado Cuando salen se les sienten así todos ahogados ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va Ahí viene el otro ¿No está se prestando a ninguno? Es que el cordón falta Oye ¿Las tijeras? Séntate Oye, ese como que no se debe respirar ¡Ah, sí! Pues no se lo forzcan tan cerquita, Lorita No está prestando a ninguno No, va tan cerquita, no Ahí viene otro Jajaja, está de acuerdo Córtalo ¿Cómo? Córtalo Ayúdale a cortarme Mira, este aferrado va a pasarse para allá Ayúdale a cortarme Falta uno, Adán Te puede dar infección Pero ayúdale Adán, falta otro No, aquí están Uno, dos, tres, cuatro A ver A ver, pásale Tienes tan cerquita lo que les duele Es que todavía no salen las patitas Tienes tan cerquita lo que les duele 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 Por aquí se ve Por aquí se ve ¿Te ves? Tienes tan cerquita lo que ya hagas Tienes tan cerquita lo que les duele ¿Con qué lo amarro con el alambre? Pásame el otro ¿El otro qué? El estambre Oye ¿Cuándo te falta poner el estambre? Este sigue y el otro ¿Y el Rosita? ¿Ya salió? Tienes tan cerquita lo que les duele Tienes tan cerquita lo que les duele